Vamos a resolver este problema en el que se tienen potencias. Vamos a aplicar varias de las propiedades de las potencias. Vamos a empezar con el inciso A. Se trata de 2x a la 2 tercios menos 3 por x a la menos 3 medios. Si la x es igual a 4, o sea que vamos a sustituir aquí en lugar de la x, el 4. Nos quedaría así. 2 por x sería 2 por 4 elevado a la 2 tercios menos 3 por x. O sea, por 4 a la menos 3 medios. Aquí tenemos 2 por 4, que es 8. Sería 8 a la 2 tercios. Esta potencia de exponente negativo, vamos a bajarla, cambiándole de signo al exponente. Queda menos 3 entre, o sea la potencia baja a dividir, 4 a la 3 medios. Le cambiamos de signo al exponente de la potencia. 8 a la 2 tercios en la raíz cúbica de 8 al cuadrado. Aquí 4 a la 3 medios es la raíz cuadrada de 4 al cubo. Resulta que la raíz cúbica de 8 y la raíz cuadrada de 4 son fáciles de calcular. La raíz cúbica de 8 es 2, porque 2 por 2 por 2, o sea el 2 multiplicado por sí mismo, 3 veces nos da 8. Entonces, 2, esta raíz cúbica de 8 es este 2 al cuadrado. Menos 3 sobre, la raíz cuadrada de 4 es 2, 2 al cubo. 2 al cuadrado es 4, 2 al cubo es 8, 4 menos 3 octavos. Vamos a sacar un común denominador que sería 8. 8 por 4, 32. Menos 8 entre 8, 1 por 3, 3. 32 menos 3 es 29, 29 octavos. Este sería el resultado para el inciso A. Tenemos ahora el inciso B. Es una fracción. Arriba tenemos una multiplicación de dos potencias de exponente fraccionario. Y abajo tenemos una suma de dos potencias de exponente fraccionario. Queremos calcular cuánto vale esto, si la X es igual a 16 sobre 81, y la Y es menos 27 sobre 8. Vamos a trabajar acá. Entonces, vamos a calcular esto. X a la menos un cuarto. La X es 16 entre 81. Entonces, tenemos 16 entre 81 a la menos un cuarto. Ahora, Y a la 5 tercios. La Y vale menos 27 entre 8. Esto a la 5 tercios. Aquí tenemos X a la 1 medio. O sea, 16 entre 81 a la 1 medio. Más. Y a la menos 2 tercios. O sea, menos 27 octavos. A la menos 2 tercios. Vamos a examinar esta potencia. Es una potencia de exponente fraccionario. El denominador de esta fracción del exponente es 4. Tenemos aquí que este 4 que está como denominador indica raíz cuarta. Raíz cuarta de 16 entre 81. Parece que la raíz cuarta de 16 entre 81 se puede calcular fácilmente. Entonces, eso vamos a hacer. Es raíz cuarta de 16 entre la raíz cuarta de 81. ¿Cuál es la raíz cuarta de 16? 2 por 2, 4 por 2, 8 por 2, 16. Entonces, 2 es la raíz cuarta de 16. La raíz cuarta de 81. 3 por 3, 9. Por 3, 27. Por 3, 81. Quiere decir que 3 es la raíz cuarta de 81. Esto elevado a la menos 1. O sea, que empleamos este 4 que divide en el exponente para sacar raíz cuarta de estas cantidades. Y obtuvimos 2 tercios. Pero nos quedó menos 1. Ahora, esta potencia. Es raíz cúbica de esta cantidad, menos 27 entre 8, elevada a la quinta potencia. ¿El 27 y el 8 tienen raíz cúbica exacta? Parece que sí. Vamos a calcularse las. Raíz cúbica de una cantidad negativa es negativa. O sea, toda raíz impar de una cantidad negativa es negativa. Entonces, aquí es raíz cúbica de una cantidad negativa es negativa. Ahora, la raíz cúbica de 27. Es 3. 3 por 3, 9. Por 3, 27. Raíz cúbica de 8. Es 2. 2 por 2, 4. Por 2, 8. Esto está elevado a la quinta potencia. Ahora, esta potencia. Este 1 medio indica raíz cuadrada. ¿Cuál es la raíz cuadrada de 16? 4 por 4 es 16. Entonces, la raíz cuadrada de 16 es 4. Raíz cuadrada de 81. Raíz cuadrada de 81. 9 por 9 es 81. Entonces, 9 es la raíz cuadrada de 81. Entonces, la raíz cuadrada de esta fracción es 4 novenos. Más. Aquí tenemos raíz cúbica de esta cantidad. Eso ya lo calculamos acá arriba. Raíz cúbica de esto. O sea, de menos 27 entre 8. Raíz cúbica de menos 27 entre 8. Nos dio menos 3 medios. Nada más que aquí está elevado a la menos 2. Acá estaba elevado a la quinta potencia. Aquí a la menos 2. Aquí tenemos una fracción. Que es la base de una potencia de exponente negativo. Puede voltearse la fracción. Poner 3 medios. Elevado. A la potencia 1. O sea, le cambiamos de signo al exponente. Que da 1. Aquí tenemos una potencia. Con base que es una fracción negativa elevada a la quinta potencia. Nos da una potencia negativa. Nos da una cantidad negativa. Porque cuando una cantidad negativa se eleva o una potencia impar nos da negativa. Entonces resulta menos. Vamos a ponerlo así. Vamos a ponerlo así. Menos. Y aquí. Sería 3 a la quinta entre 2 a la quinta. Vamos a dejarlo indicado. 3 a la quinta. Entre 2 a la quinta. Por cierto, que también vamos a tratar de poner como potencias estas cantidades. 4 es 2 al cuadrado. Y 9 es 3 al cuadrado. Para trabajar todo como potencias. Acá tenemos una potencia cuya base es una fracción. Y el exponente es negativo. Vamos a voltear la base y poner acá más 2. La base quedaría menos 2 tercios. Y aquí ponemos 2. 3 medios a la 1 es 3 medios. Este 1 se puede omitir. Tenemos esta cantidad, esta fracción que es positiva. Por esta fracción que es negativa. Nos da una cantidad negativa. Una fracción negativa. Arriba tenemos 3 por 3 a la quinta. Es 3 a la sexta potencia. Y abajo tenemos 2 por 2 a la quinta. Es 2 a la sexta potencia. Ponemos esto igual. Ponemos esto igual. Aquí tenemos una fracción negativa que está elevada a una potencia par. Nos da positiva. Nos da positiva. O sea que esta cantidad, este signo menos desaparece. Queda más. Este más es este. Pero estamos diciendo que si esta fracción negativa se eleva al cuadrado, es como multiplicarla por sí misma. Nos da positivo aquí. Menos por menos es más. Entonces nos queda 2 tercios al cuadrado. Que podemos poner como 2 al cuadrado entre 3 al cuadrado. Estamos trabajando todo como potencias. Este signo menos. Se puede bajar y poner como signo de la fracción. Arriba dejamos esto igual. 3 a la sexta potencia entre 2 a la sexta potencia. Abajo tenemos una suma de dos fracciones igualitas. Obtenemos una de ellas multiplicada por 2. O sea, es como poner 2 al cuadrado entre 3 al cuadrado multiplicada esa fracción por 2. Si una cantidad se suma con otra igual, tenemos dos cantidades. O sea, dos por esa cantidad. Es lo que hicimos. Esto más esto es dos veces eso. Aquí este 2 es 2 a la 1. Se puede multiplicar por este 2 al cuadrado y nos queda 2 al cubo aquí. Sería... Arriba es 3 a la 6 entre 2 a la 6. Y abajo es 2 al cubo entre 3 al cuadrado. Es una fracción entre 3 a la 6. Es una fracción entre otra fracción. Vamos a multiplicar extremos por extremos y medios por medios. Tenemos una fracción negativa. Arriba tenemos 3 al cuadrado por 3 a la 6. Es 3 a la 8. Se suman los exponentes. 3 al cuadrado por 3 a la 6. Es la multiplicación de dos potencias que tienen la misma base. Es 3. Los exponentes se suman. 2 más 6. 8. Ahora los medios. 2 al cubo por 2 a la 6. Es 2 a la... 3 más 6. 9. Este sería el resultado. Escrito como potencias. Pero vamos a calcular estas potencias. Eso se puede hacer con una calculadora. 3 a la 8. Es 6.561. 3 a la 8. Lo calcule. Oprimiendo la tecla de número 3. Luego la tecla para elevar. Luego la tecla del 8. Y luego el igual. Con estas cuatro teclas nos da este número en la pantalla. En lugar de esta tecla puede encontrar en su calculadora quizás la tecla X a la Y. O la tecla X a la N. En lugar de esta. Ahora 2 a la 9. 512. Esta fracción no se puede simplificar más. Porque en el numerador teníamos una multiplicación de el número 3 8 veces. Y el 3 es un número primo. O sea no se puede factorizar más el 3. Y acá en el denominador teníamos la multiplicación del 2 9 veces. El 2 es otro número primo. O sea no se pueden hacer cancelaciones de 3 con 2. Entonces esto no se puede simplificar más. Este es el resultado para el inciso B. Menos 6561 entre 512. Tenemos ahora el inciso C. Es una suma de esta fracción y esta fracción. Que tiene potencias aquí. Vamos a calcular cuánto vale esto. Si la X vale menos 1 y la Y vale menos 2. Vamos a trabajar acá. Entonces aquí. En lugar de la X vamos a poner menos 1. En lugar de la Y vamos a poner menos 2. Aquí tenemos. Menos X a la menos 1. O sea menos lo que vale la X que es menos 1. Elevado a la menos 1. Esto es menos X a la menos 1. Es esto. Pero esto está elevado a la menos 2 entre 3X. Entonces vamos a elevar aquí esto. A la menos 2 entre 3 por X. Pero la X vale menos 1. Así. Eso que puse es esto. Aquí tenemos menos X cuadrada entre 3 al cuadrado. Sería menos la X al cuadrado. O sea el menos 1 al cuadrado. Sobre 3. Sobre. 3. Esto al cuadrado. Esta potencia sería esto. Ahora por esto. es menos la Y al cuadrado. La Y vale menos 2. Menos 2 al cuadrado. Sobre 3. A la menos 3. Más. Ahora. Esta potencia. X. X vale menos 1. Es menos 1. A la. Menos 1 entre 1 más XY. Menos 1 entre 1 más. La X por la Y. Menos 1. Por menos 2. En la X por la Y. Aquello es esto. Falta esto. 4 por Y. La Y es menos 2. O sea 4 por menos 2. Aquí la Y está elevada a esta potencia. Pues acá. El menos 2. Va a estar elevado a esa potencia. Vamos a poner aquí. El valor de la Y. O sea el menos 2. Sería menos 2. Al cuadrado. Es la Y cuadrada. Entre. 1 más. Y. 1 más. Menos 2. Hemos sustituido. Los valores. De X y de Y. En la expresión. Ahora hay que trabajar esto. Con cuidado. Esto es igual a. Aquí tenemos. Menos 1 a la menos 1. Es una potencia que se puede bajar. Cambiándole de signo al exponente. Es menos. Que es este menos. 1 entre. Menos 1. A la 1. Esto está elevado. A la. Aquí menos. Entre menos. Es más. Es que aquí tenemos menos 3. Entonces es. Menos entre. Menos es más. Dos tercios. O sea que todo esto nos da dos tercios. Porque aquí este menos entre este menos nos da más. Y queda. 2 entre 3 por 1. O sea 2 entre 3. Ahora esta potencia. Menos 1 al cuadrado. Es más 1. Queda 1 entre 3. Con signo negativo. Es menos 1 tercio. Al cuadrado. Ahora esto. Menos 2 al cuadrado. Es más 4. Queda 4 tercios. Con signo negativo. Menos 4 tercios. A la menos 3. Ahora eso. Más. Arriba. Menos 1. Aquí es 1 más. Menos 1 por menos 2. Menos 1 por menos 2 es más 2. Es 1 más 2. Que es 3. 3. Y aquí es 3. Queda pues aquí menos 1 tercio como exponente. Porque esto es 3. 2 más 1. 3. Menos 2 al cuadrado. Es más 4. Aquí es 1 más menos 2. Esto es menos 2. Más por menos es menos. Es 1 menos 2. Que es menos 1. Continuamos. Este 1 se puede omitir. Y nos queda 1 entre menos 1. Que es menos 1. Y como acá hay un menos. Sería más 1. O sea. Menos entre menos es más pues. Queda más. 1 entre 1. 1. Este 1 se omite. Menos entre menos. Más. 1 entre 1. 1. Todo esto. Nos da 1. Queda 1. a la 2 tercios. Ahora esta potencia. Es menos 1 tercio al cuadrado. Es menos 1 tercio por menos 1 tercio. Es más 1 noveno. Queda 1 noveno. Ahora esta potencia. Tiene aquí como base una fracción y exponente negativo. Se puede voltear la fracción. Y cambiar de signo al exponente. Vamos a poner menos. Es este menos. En lugar de 4 tercios. Ponemos 3 cuartos. Al cubo. Aquí tenemos una potencia de exponente fraccionario negativo. Vamos a bajar la potencia con exponente positivo. Arriba queda un 1. Abajo ponemos menos 1. A la 1 tercio. O sea le cambiamos de signo al exponente. Esto multiplica a esto que ya estaba aquí. Que es 4. Es este 4. Y luego esta potencia. Que es menos 2. A la. 4 entre menos 1. Es menos 4. Vamos a borrar arriba para continuar. 1 a la 2 tercios. Es la raíz cúbica de 1. Al cuadrado. ¿Cuál es la raíz cúbica de 1? Pues 1. Porque 1 por 1 por 1 nos da 1. Pues ese 1 que resulta se eleva al cuadrado. O sea se multiplica por sí mismo dos veces. Eso nos da 1. 1. 2 a la 1. 3 a la 1. 3 a la 1. Aquí tenemos un noveno. Por esta potencia. es menos tres cuartos al cubo pues es una potencia con base negativa y exponente impar nos da negativo tres al cubo es tres por tres por tres es veintisiete cuatro al cubo es cuatro por cuatro dieciséis por cuatro sesenta y cuatro esto es pues esta potencia menos tres cuartos al cubo ahora esto aquí tenemos menos uno a la un tercio es la raíz cúbica de menos uno ¿cuál es la raíz cúbica de menos uno? pues menos uno porque menos uno por menos uno por menos uno nos da menos uno entonces en lugar de menos uno a la un tercio ponemos menos uno por cuatro aquí tenemos una potencia con exponente negativo puede subirse a multiplicar a este uno con exponente positivo o sea que esta potencia la vamos a subir poniendo acá la base menos dos pero con exponente más cuatro este uno multiplica al menos dos a la cuarta esta fracción por esta fracción es una fracción positiva por una fracción negativa nos da negativo da una fracción negativa veintisiete entre nueve es tres 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 entre sesenta y cuatro vamos a borrar esto o sea que esto nos da esta fracción negativa un noveno por menos veintisiete entre sesenta y cuatro nos da menos tres entre sesenta y cuatro porque veintisiete entre nueve es tres más por menos es menos y este sesenta y cuatro es este ahora ya este menos vamos a ponerlo acá más entre menos es menos uno por cuatro es cuatro aquí queda cuatro arriba aquí tenemos menos dos a la cuarta menos dos a la cuarta es una potencia de base negativa y exponente par nos da un número positivo esa potencia es menos dos por menos dos por menos dos por menos dos menos dos por menos dos es más cuatro por menos dos es menos ocho por menos dos es más dieciséis dieciséis por uno es dieciséis este signo negativo vamos a subirlo acá como signo de la fracción menos este uno lo ponemos como uno entre uno y aquí es tres sobre sesenta y cuatro así tenemos una fracción entre otra fracción este menos lo pusimos aquí y este uno lo convertimos en fracción colocándole un uno abajo aquí dieciséis entre cuatro es cuatro entonces tenemos menos cuatro vamos a multiplicar aquí los extremos y los medios da una fracción negativa sesenta y cuatro por uno es sesenta y cuatro sobre tres por uno tres menos cuatro vamos a sacar un común denominador aquí que es tres tres entre tres es uno por menos sesenta y cuatro menos sesenta y cuatro menos tres por cuatro doce menos sesenta y cuatro menos doce son menos setenta y seis entre tres entre tres este setenta y seis no tiene tercera ya que sus dígitos seis y siete al sumarlos no dan un número que tenga tercera seis más siete nos da trece y el trece no tiene tercera entonces no se puede simplificar la fracción más vamos a ponerla como menos setenta y seis tercios poniendo este signo negativo como signo de la fracción menos setenta y seis tercios sería el resultado para el inciso c y no te